Bienvenido, amado pastor, amado líder, hoy en una nueva edición de los zapatos del pastor. La idea es ponernos en el zapato de aquel que está sirviendo a Dios y que está enfrentando diferentes conflictos, diferentes situaciones. Saben muchas veces que viajo a conferencias o a cruzadas, siempre tengo reuniones con pastores. Mi carga y mi amor son los hombres y las mujeres de Dios que están sirviendo. Y todos me presentan sus necesidades, sus peticiones, pero algunos en forma privada me hablan y me dicen, pastor, yo tengo un problema. Y les cuesta decirle como que yo los voy a descalificar. Y dicen, tengo un hijo que está apartado. O peor, me dicen, tengo un hijo que está metido en las drogas. Y entonces veo que eso lo está afectando, lo está cargando y hasta percibo que se siente indigno de ser un hombre de Dios, se siente indigno del manto que Dios le entregó. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Y yo sé que Dios te va a sanar y te va a dar estrategias para que recuperes y veas a toda tu familia caminando con Dios. Entonces, número uno, una de las cosas que tenemos que hacer, le voy a hablar a aquellos que todavía tienen niños chiquitos o están en preadolescencia o adolescentes. Vamos a hablar de prevenir primero. Después hablo con el caso del que ya quedó apartado. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, dice el libro de Proverbios. Entonces, quiero decirles que aunque usted a su bebé, a su nenito, lo vea o a su nenita los vea inocentes y muy pegados y enamorados de la iglesia, llenos de amiguitos en la iglesia, esté atento a su vida espiritual y vaya sembrando semillas desde pequeño. En segundo lugar, siembre también palabras de bendición sobre los niños, niños, adolescentes y grandes. Yo desato palabras de bendición ahora sobre mis hijos que son grandes. Dos de ellos sirven al Señor con todas sus fuerzas y sobre ellos y sobre todos mis hijos sigo desatando palabras de bendición. Es determinante que usted siembre semillas en ellos de la palabra de Dios y semillas espirituales en el mundo espiritual de palabras de bendición. Los judíos tenían claro el poder, muy claro el poder que tiene la bendición sobre las personas. Bendiga ese nenito de cinco años diciendo, este es un tremendo hombre de Dios, una tremenda mujer de Dios. Señor, gracias porque ellos serán íntegros, puros y te disfrutarán toda la vida. Su vida caminará bajo el favor de Dios y todo lo que declare sobre ellos genera atmósfera espiritual y favor de Dios sobre ellos. Porque tenemos autoridad como padres. Así que sembremos en ellos semillas y en el mundo espiritual sembremos palabras de bendición sobre ellos. Ahora, en la niñez y en la adolescencia es más difícil porque se presentan algunas situaciones y sé que muchos van a encontrarse en esta situación. Hay que aprender a ser un padre que tenga autoridad y que tenga sabiduría. Autoridad y sabiduría. ¿Qué es autoridad? Les digo una cosa, la Biblia dice en Proverbios 22, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo corrige. ¡Wow! Una vez oí a alguien que dijo, me fui y me conseguí una vara para enseñarle a los chicos lo que tienen que saber. No voy a entrar a discutir acerca o hablar acerca del castigo corporal o no, porque entraríamos en otro terreno. Yo quiero ver desde el punto de vista espiritual. Acá la Biblia dice que esa disciplina va a corregir y va a permitir que la necedad que está ligada al corazón del joven sea quitada de allí. Entonces, un padre con autoridad ejerce autoridad sobre las acciones, no autoridad religiosa. Ejerce autoridad sobre no vuelvas tarde, no con esta junta, si no terminas tal tarea o tal actividad en tu escuela o de tu estudio o de tu carrera, no te voy a permitir que vayas a alguien. Entonces, la disciplina, la vara de la disciplina no necesariamente se trata de una varilla para golpearle en las piernas, sino está hablando de celular, de permisos, de dinero, de... ya sabes, disciplina. Ellos sienten que el peso de la autoridad no le están permitiendo algunas cosas. Nunca te lo va a aplaudir, ¿eh? Después, cuando sea grande, tal vez sí, pero cuando chico, se va a molestar, pero forma parte de ayudarlo. Entonces, dije, tiene que tener disciplina y tiene que tener autoridad y tiene que aprender a tener sabiduría. ¿Qué es un padre con sabiduría? Mira, significa que tenés que aprender a entenderlo para ganarlo para el Señor. Tus hijos, aunque hayan nacido en tu casa, en la iglesia, y desde gatean, aprendieron a gatear y a caminar en la iglesia, necesitan ser evangelizados. Así que hay que entenderlos, hay que caminar con ellos, guiarlos pasito a pasito para que ellos acepten al Señor. Es muy probable que un niño acepte al Señor y después necesite aceptarlo de nuevo a los tres o cuatro años y necesite aceptarlo de nuevo en la adolescencia. Siga evangelizándolos siempre. Segundo paso de sabiduría es la elasticidad. Si hay algo que rompe la relación de los chicos con Dios y con sus padres, es la rigidez cuadrada. Aprenda a tener elasticidad con ellos. No digo ser permisivo, sino sabiduría para ciertas elasticidades. Tercero, toneladas de amor, toneladas de paciencia y toneladas de comprensión. Lo único que los va a ganar a ellos es el abrazo de amor sobre ellos, las palabras de amor, las correcciones en amor. Hace falta mucha paciencia porque uno a veces se maneja pensando en el qué dirán y se vuelve impaciente con ellos. Lo lamento por los de afuera, pero yo voy a criar a mis hijos con paciencia, con amor y con cuidado para que vayan siendo formados. Y no te olvides cuando hablo de comprensión que la principal carga de nuestros hijos cuando se separaron de Dios es la vergüenza para volver. Porque todo el mundo lo mira y todo el mundo lo señala. Cuando ellos vengan de vuelta o empiecen la actitud de regreso, no le coloques el traje de hijo de pastor, tenés que hacer esto o aquello, ni le coloque el traje del servicio y de la sed tal cosa. Si ellos vienen, recibilo como una oveja, cuídalo como una ovejita. No existe un llamado a ser hijo de pastor. El llamado es tuyo a ser líder, el llamado es tuyo a ser pastor, pero no hay un llamado a ser hijo de pastor. Es una carga que viene y la reciben de arriba. No se la pongas, déjalos que se afirmen, que se establezcan. Y le hablo a los líderes, nunca te atrevas a juzgar a tu pastor porque algún hijo está apartado. Nunca te atrevas a hablar de eso porque la calidad y la dignidad de un pastor no tiene que ver con las decisiones que otro haya tomado. Sus propias decisiones son sólidas y son fuertes. Ahora, ¿qué más necesito para lidiar con la situación de un hijo que no está caminando en Dios? Dios, ¿sabes qué? La clave son nuestras rodillas, la intercesión. No lo sueltes, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. Hay que aprender a orar, pero aprender a orar en fe. Quiero decirte, no está todo dicho con respecto a tu casa o a tu familia. ¿Saben? He visto, tengo pastores amigos que les pasó esto, pero también a gigantes de Dios que les pasó esto, que tenían sus hijos en la iglesia, sus hijos caminando y uno descarrilado. Hay un gigante de Dios que ganó millones de personas para el Señor que terminaba una cruzada y se iba a los bares, se iba a los lugares de alcohólicos a buscar a ver puerta por puerta dónde encontraba a su hijo y lo cargaba, y lo cargaba en su auto y lo traía a su casa borracho. Y ese hombre era uno de los más famosos evangelistas en su momento. Y, ¿saben qué? Cuando pasaron los años, Dios lo habló a ese muchacho, le habló a ese muchacho, lo levantó, lo trajo, se afirmó, y hoy es el heredero de su ministerio. En otro de los casos, algo parecido sucedió con otro gigante de Dios, y hoy una hija que estaba apartada es pastora en un ministerio tremendo que tiene millones de seguidores en internet y que están alcanzando y transformando la juventud de esta generación. Entonces, no está todo dicho. No pienses ni pienses este es el mejor y aquel es el peor, porque todos tienen su llamado y por ahí del último de todos Dios puede sacar el más grande siervo o ministro de Dios. Entonces, tu oración no tiene que decir, Señor, bendecí a mis hijos y a aquel, por favor, hacele algo por allá, aunque sea, sálvalo. No, no lo sueltes, créele a Dios para que Dios lo use y sea uno de los más grandes que sirvan a Dios. Siento la unción fluyendo. No ores desde la lástima, no ores desde el miedo, no ores desde la vergüenza, orá desde tu lugar. Estamos sentados en lugares celestiales y eso es una oración de fe. Señor, estoy viendo a mi hijo revolcarse en las drogas, pero yo te digo, Señor, gracias por lo que vas a hacer. Yo te pido que lo hagas y sé que eres fiel para cumplir lo que estás pidiendo. Cuando estás orando desde la fe, mira con tus ojos y velo sirviendo, velo santificado, velo adorando a él o a ella, sirviendo al Señor con todo el corazón. Cuando tenés eso en tu corazón, la operación de Dios comienza. Y no esperes ver señales. Viene mal, viene mal, viene mal, viene mal y por ahí, ¡pac! Dios hizo el milagro y funcionó. Ahora, para eso, cuando estás orando en fe, no pierdas tu fuerza, no pierdas tu ánimo. He visto pastores que cuando les pasó eso, bajaron los decibeles de su ministerio, bajaron la velocidad de su ministerio, no dejaron a Dios, no dejaron de ser pastores, pero perdieron esa pasión por la que iban corriendo. Y el Señor me habló muy fuerte un día, cuando yo estaba en una lucha de estas orando, el Señor me dijo, hijo, ¿vos crees que tu hijo va a volver? Sí, si vos perdés velocidad, cuando él vuelva te va a encontrar mal y no en la posición que deberías estar. Avanzá en tu ministerio como si nunca hubiera pasado eso. Ponele pasión, ponele ganas, ponele fuerzas. Y cuando yo lo toque y vuelva, te va a encontrar volando con alas de águilas allá, en el más alto nivel. Así que no bajes de ahí. Tus hijos van a volver, o ese hijo o esa hija va a volver. Y cuando vuelva, como te dije, no le tires encima el manto de hijo de pastor. Hacele sentir que él es un llamado. Y cada vez que tengas un contacto con él, desatá tu amor y sé sabio para ejercer una autoridad en amor sobre ellos. No cometas el error de querer atarlo a una silla a la iglesia, a tu adolescente o a tu jovencito. ¿Sabes una cosa? Vos no necesitas la cola de tu hijo calentando una silla. Necesitas que el corazón de él esté sobre Dios. Quiero orar. Cerra tus ojos ahí en tu lugar si podés. Si estás manejando, no lo hagas. Señor, yo te doy gracias por la cantidad enorme de hijos de pastores que aunque estén hoy apartados, son los que van a volver y se van a encender y van a prender fuego a sus vidas y ministerios. Señor, gracias Dios mío, porque sé que el río de Dios los está trabajando. Y yo sé que estás trabajando de adentro, porque de afuera no se ve. Me dicen lo mismo o contestan lo mismo o tienen las mismas actitudes, pero adentro está un proceso de Dios que está operando. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Y mientras no lo dejes, no se va a caer. Padre, yo me uno a todos los padres y madres que tienen hijos, que están rebeldes o que están descarrilados o que están hundidos en el barro. Y declaro, Señor, que la luz de Dios va a buscar hasta lo más profundo para traerlos y sentarlos en el lugar donde vos preparaste que estén ahí en el nombre de Jesús. Nos levantamos en autoridad de intercesión y decimos, Diablo, soltá a esos hijos, soltá a mi hijo, soltá a mi hija en el nombre de Jesucristo. Y declaro ahora que se rompe toda maldición que haya adquirido por esa vida, cancelo toda maldición que hayan soltado sobre él y yo declaro bendición. Estoy orando por un siervo de Dios, por una sierva de Dios, por un cristiano puro, íntegro, bendecido, que vivirá bendecido bajo el favor de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sos el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen y tu palabra lo declara en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga.